Muchas gracias a todos y a todas por venir por estar acá Este es algo de verdad muy hermoso Estamos muy contentas de lo que trabajamos muchísimo ¡Eli! 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 Gracias, les quiero mucho, muchas gracias de verdad Y esta es la parte del show en donde uno ya se distiende porque ustedes saben que... que ser una showwoman, ¡ah! Como que no es fácil porque ustedes, claro, ahora ya me han cambiado y todo pero yo acabo de vivir un momento súper intenso atrás ¡Pero es la cabeza! ¡Eli! 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 Pero en Marte me amoren a mí Y Y igual me gusta este espacio porque tengo como dos personalidades, en otra personalidad, donde como que ya soy esta showwoman Pero igual yo soy estampa, así que ahora vamos a invitar por favor a Lore Gormaz, mi compañera también y preparamos una canción en este formato especial, así que si se la sabe puede cantarla, puede aprovechar de abrazar a su compañera, a su compañero, vamos a hacer ahora un silencio, pero vamos a invocar al amor, al amor ese sanador, sobre todo en tiempos como los de hoy, que no es que yo pida solo amor, sino que hay que tener un complemento también, así que esta canción se la quiero dedicar con todo mi amor, con toda mi energía, con toda mi fuerza del mundo y espero que les guste. Quiero encontrar en ti El reflejo de mi amor Poder sobrevivir Al invierno y al dolor Quédate Corríjame Envuélveme en tus manos Envuélveme en tus manos Envuélveme en tus manos Y convirtió Y convirtió Envuélveme en tus manos Envuélveme en tu manos Para acordarte Quiero encontrar en ti El reflejo de mi amor, poder sobrevivir, al invierno y al olor, quédate, cobíjame, envuélveme en tus brazos, protege mi verdad, mi debilidad, cuídame en tus manos, sé que es importante ser sincera, jamás no quiero ya mentir, por eso decidí, mostrándome amarte, como yo quiero mirarte construir, refugio para ti, descubrí, cada nido en tu alma, para cuidarla, quiero ir, el ritmo de tu sangre, para cambiarte, quiero encontrar en ti, el reflejo de mi amor, poder sobrevivir, al invierno y al olor, quédate, cobíjame, envuélveme en tus brazos, protege mi verdad, mi debilidad, y mi obvio en tus brazos, Nadém. ¡Gracias!